Hola a todos, nuevamente en este programa del mes de marzo quiero comentarles todas las actividades que desarrollamos en este principio de año como todos los años nosotros tenemos un campamento en Villa Langostura que duró 3 días, ese campamento es para capacitar a todos nuestros instructores y a nuestros alumnos de todas las sedes que tenemos acá en Argentina y sobre todo a todos los alumnos de la Escuela Chongy de Villa Langostura donde el sabón Pablo Arias es el director la jornada del campamento se dividió en 3 días, sábado, domingo y lunes participaron también no solamente en los otros campamentos solamente yo capacité a todos los instructores y alumnos en este tuve el acompañamiento del sabonín Juan Carlos Martínez que dio defensa personal contra armas de fuego y cuchillo y también habló sobre las leyes de legítima defensa es el sabonín Juan Carlos Martínez, comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y también es instructor de las escuelas de la zona de La Plata y licenciado en seguridad como estaba comentando, todo comenzó el sábado a la mañana con una capacitación Ampire por parte de Maxi Seijo y preparación física deportiva con la sabonín Melinda Alderete después estuvo el sabonín Sabeta dando un bloque de CUPSO de puntos vitales por la tarde, ahí ya me tocó el trabajo a mí donde se trabajó formas y lucha también se repitió lo mismo el domingo con la misma tesitura, a la mañana y a la tarde estimamos que se ha trabajado entre 6 y 7 horas el sábado y el domingo y el lunes se dio una capacitación de legítima defensa de ley y de defensa contra armas de fuego y cuchillo por parte del sabonín Juan Carlos Martínez donde lo abrimos a toda la comunidad de Villa Langostura a su vez también a todos los alumnos y padres la AATI, del cual soy el director junto con el maestro Eduardo González creemos fervientemente en la capacitación de nuestros alumnos y nuestros instructores en esta oportunidad en Villa Langostura todos los afiliados a la alianza tuvieron el curso sin cargo así que tuvieron que nada más que viajar para allá conseguir la hotelería y participar de los cursos y bueno, ese es un aporte que tenemos los maestros de la alianza a todos nuestros afiliados ¡Gracias! ¡Gracias!